Y ahora les invito a un momento especial, a un cuento de hadas, a una leyenda especial. Es bella como los ángeles y canta como los dioses. Su historia comienza en Francia y a través de Carmine Meo nos impactó en todo el mundo. Falta tu estrella es el primer sencillo que ya es un éxito en esta parte de América. Un artista que canta en francés y en italiano. Esta noche lo hace en italiano y quizá en español, con coros en latín y con la ilusión de entregar su propio estilo. Se mueve entre el barroco y el pop para descubrir una magnífica voz. Aquí está Emma Chaplin. Hola. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.